El inicio del año judicial trae consigo el cambio de los presidentes de las 17 Cortes de Apelaciones del País. Distintas ceremonias se realizaron en las jurisdicciones para los respectivos cambios de mando. En todas las Cortes de Apelaciones del País asumieron los nuevos presidentes, que ejercerán el cargo hasta marzo del próximo año. En Valparaíso, la ministra Inés María Letelier reemplazó a Raúl Mera, la testera de una de las jurisdicciones más grandes del país. Ambos repasaron la labor realizada durante el año pasado y los desafíos para este 2017. El primer desafío fue conocer la Corte, conocer su manera de funcionar, su organización, la jurisdicción. Lo que cumplí con apoyo naturalmente, como lo dije en el discurso, de todo el personal, de mis colegas, en fin, de los magistrados. Luego de eso, continuar una muy exitosa gestión de las presidencias anteriores, tanto en nuestro trabajo interno, en las estadísticas de las causas vistas, como en relación con nuestra cercanía con la comunidad. Este cargo lo tomo con mucha humildad, con mucho orgullo y lo único que le pido, lo único que pido todos los días es que en este gran desafío que me toca, todos mis colegas sigamos desarrollando nuestro trabajo y también a los funcionarios que seamos un gran equipo. En Concepción, el ministro Jadolf Asensio Molina asumió la presidencia de la Corte de Apelaciones de la Ciudad. En su discurso destacó la labor de la energía renovable y cómo aporta al medio ambiente la ley de tramitación electrónica. La energía que estamos consumiendo no consume los recursos naturales, sino que los utiliza de manera sustentable. Y si eso tú lo vinculas con la tramitación nueva que tenemos, entonces llegas a la conclusión que parece lógico que en todos nuestros tribunales hoy día, a partir de la tramitación de la ley electrónica, pongamos énfasis en que tengamos un sistema energético propio. La recién asumida presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Marcia Undurraga Jensen, inauguró el año judicial 2017, oportunidad en la que destacó la importancia de estrechar los lazos con la ciudadanía por medio de la vinculación con organizaciones sociales y grupos vulnerables. Posteriormente, el saliente ministro Juan Ignacio Correa detalló los principales avances durante su gestión. En la Corte de Apelaciones de Chillán asumió la presidencia el ministro Cristian Hansen Kaulen. En la primera sala del Tribunal de Alzada se realizó la cuenta pública del año judicial 2016, periodo en que ocupó la presidencia el ministro Guillermo Arco Salinas. La actividad contó con la presencia de las principales autoridades regionales. La ministra Ivona Bendaño Gómez asumió la presidencia de la Corte de Apelaciones de Puertomón. La expresidenta Teresa Mora rindió cuenta pública de su gestión, en la cual resaltó la exposición ante la Cámara de Diputados de la necesidad de una segunda sala ordinaria y el nombramiento de dos nuevos ministros y seis jueces. En Rancagua asumió como presidente el ministro Marcelo Vázquez Fernández, quien sucede en el cargo al ministro Ricardo Pairicán García, quien ofreció una cuenta pública de su gestión. En el año judicial 2016. En Antofagasta asumió como nuevo presidente de la Corte de Apelaciones el ministro Manuel Díaz Muñoz, quien sucede en el cargo a la ministra Jasna Pavlich. El presidente Díaz fue nombrado ministro en febrero del año pasado. Anteriormente se desempeñaba como juez en Rancagua. Acerca el quehacer del Poder Judicial a la ciudadanía. Será el sello que tendrá la nueva presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, María Verónica Quirós, fue en salida. Espero que la justicia no se vea, tal como lo dije en el discurso, espero que no se vea, anhelo que no se vea un ente lejano a la comunidad toda, sino que espero que nos vean cerca, cerca de cada persona y que toda persona que acuda a nuestros tribunales sepa que va a ser acogido de buena forma. El saliente presidente del tribunal, ministro Eduardo Camus Mesa, entregó detallada cuenta pública del trabajo desplegado en la jurisdicción. En la Corte de Apelaciones de Iquique, el ministro Pedro Guisa Gutiérrez entregó el mando al ministro Érico Gatica Muñoz. En la ocasión, el ministro Guisa destacó que existe una planificación estratégica que establece metas y objetivos claros, orientados a entregar un servicio de excelencia a los usuarios de la justicia. La ministra Marta Jimena Pino asumió la presidencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en una solemne ceremonia, en la que su antecesor, ministro Víctor Stegen Larenas, destacó los principales hitos de su gestión durante el año judicial 2016. Posteriormente, los asistentes disfrutaron de bailes típicos de la zona. Yo tengo intereses de tipo académico que tienen que ver con la realización de seminarios, por ejemplo, la realización de clínicas jurídicas, la investigación y estudio en materias de vulneración de derechos. La cercanía con los funcionarios de la jurisdicción y las actividades con la ciudadanía son parte de las labores que quiere llevar a cabo el recientemente asumido presidente de la Corte de Apelaciones de Talca, ministro Moisés Muñoz Concha, quien ocupará el cargo durante el año judicial 2017. Las 17 jurisdicciones de nuestro país siguen trabajando en entregar un mejor servicio a la ciudadanía.